¿No te llamas? ¿No te llamas? Es muy simpático este perro, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. ¡Mmm! Qué pesito. Qué cosita más buena. Le va a traer una cajita a la niña. Es bueno, bueno. Es súper bueno. ¿Qué te hace? Claro que sí. Es un gargo pelotina. Total. Perfecto. Okay.